Yeah, yeah, yeah Ah Es el Seqir, güey Yeah Mi camino Dice Yeah ¿Por qué no me contestas? Ah, es que estoy aquí en el estudio grabando Ah, ¿entonces? Pues donde quieres que esté Pues no sé, ¿te pudiste haber salido? Ya, ¿dónde quieres que vaya? ¿A comprar algo? ¿A ver a alguien? Ah, ya vas a empezar a acusarme La verdad te está acusando de nada, pues contéstame El teléfono para que yo no esté pensando Otras cosas Loca, usted se ha vuelto loca Yo no he salido Con otra Porque me tienes que creer Si me equivocan Loca Usted se ha vuelto loca Yo no he salido con otra Porque me tienes que creer Si me equivocan Recibí tu llamada Sonó el ser y tenía cansancio Tomándome una chela Con un cigarro grabando Estuviste mencionando Que ya te llegó el rumor Que dijeron Que me vieron Con otra Fuera del box ¿Qué pasó? No sé Pero para mí son chismes Yo he estado trabajando No te aloques con el business Esto no tiene chiste Así que cállalos Y punto Si bien tú y yo sabemos Que nadie nos quiere juntos Punto Tal vez dijeron mentiras O acuérdate de todo Y dime si ya no confías ¿Qué pasa mujer? Te has vuelto mucho más fría Ya cuélgale mi neos Grabaré la parte mía Simón Seguir con mi graba a tu pedazo No es nada importante Mi novia estaba llamando Mi amor No sé de qué me estás reclamando Pero ahora vamos en casa Mija Yo estoy trabajando Loca Me estoy ha vuelto loca Pero no he salido con otra Porque me tienes que creer Si me equivocas Loca Me estoy ha vuelto loca Pero no he salido con otra Porque me tienes que creer Si me equivocas Y es que no entiendo Qué es lo que te está pasando Llevas un buen de tiempo Y tu carácter va cambiando Que me la paso cantando Y en el estudio grabando Que así me conociste Y hoy te paso reclamando Y que me vieron por aquí Por allá también Solo ando en busca del money Para tenerte bien No te preocupes mujer Que yo te quiero en verdad Y ninguna de esas zorras Tu lugar va a quitar Pero así es esto Y yo sé quizá no querías Esta vida que tienes A como la soñarías Tener que lidiar con esto Con la fama y con las fans Pero te juro que mi vida Solamente es tuya Solo te pido mujer Que me brindes apoyo en esto Que yo sé que voy en grande Y veo futuro Por supuesto Cuando me encuentre en la fama Vas a recordar bien esto Mirar lograr a quien quieres Es sentirse satisfecho Loca No estoy hecho vuelto loca Pero no salido con otra Porque me tienes que creer Eso me equivoca Loca Hasta te he vuelto loca Pero no salido con otra Porque me tienes que creer Eso me equivoca Me traes bien cortito Siempre wey Dale rollo A poco no wey La neta La neta Siempre wey Ya ando bien pedo C dalla No salida con todo No salamat Gracias.